Muy buenas, aquí estamos como cada semana para comentar los temas que veremos en la gala 11 de Operación Triunfo, ya el próximo miércoles. Y la final se toca con la punta de los dedos. El listado de temas prevé una gala de temas memorables y efectivamente de canciones que nos van a dejar sin respiración y con la boca abierta. Eso es lo que esperamos. Y para abrir la gala una canción grupal de lujo, Alphaville, Forever Young, un tema del 84 de la banda alemana que además fue prácticamente la punta de lanza de la New Wave alemana, aunque la New Wave británica ya había arrancado años antes con grandes grupos. Incluso hubo un grupo homónimo de Alphaville en España años antes de crearse ellos en Alemania. En 1980 hubo en la movida madrileña un grupo llamado Alphaville que obtuvo una gran notoriedad. Pero bueno, los alemanes facturaron este número uno mundial llamado Forever Young, que el próximo miércoles veremos abriendo la gala como actuación grupal. Es una especie de trabajo fin de máster porque van a cantar los chicos con sus profesores. Tiene la canción momentos corales absolutamente maravillosos que van a requerir una exigencia y una concentración máxima por parte de todos. Y además estará Bruno a la batería. Será una fantástica manera de abrir la gala del miércoles. Una de las mejores maneras de defender tu continuidad en la academia yo creo que es con una canción propia. Lo consigas o no lo consigas sin duda alguna habrás hecho una interpretación brutal. Es como tener un hijo, es como parir y la primera vez que da salud ese hijo hacerlo en el escenario de Operación Triunfo. Lo demostró Javi Ramírez hace algunas semanas con Diesel a Neruda marcándose la mejor actuación de todo el concurso por su parte. Y esta vez lo van a hacer los dos nominados, tanto Bruno como Flavio. Bruno ha elegido naturalmente su canción Fugitivos, un single que acaba de salir ahora mismo, que va fenomenal y que nos enseña un Bruno denso, intenso, con una letra de esas que hay que masticar y que va a mostrar unos perfiles interpretativos que hasta ahora no hemos visto en Bruno. Bruno Alves se presenta con Fugitivos este miércoles y se presenta para defender su nominación. También defenderá con uñas y dientes su permanencia en la academia Flavio y con una canción propia, ya la conocemos, Calma, salió al mercado en pleno confinamiento. Una canción propia, como decía, es la mejor manera de defender tu permanencia en la academia. Es el momento en el que te conviertes de ejecutante e intérprete, en el que pasas de artista a auténtico protagonista de la historia que cantas y que cuentas. Flavio, con calma, lo hará este miércoles. Acuérdate también que contó con la producción ni más ni menos que de un superclase. Nacho Maño, para otro superclase, único, diferente y fácilmente reconocible. Tres virtudes que tiene Flavio y que va a defender para llegar a la final este miércoles con calma. En la gala once de Operación Triunfo, todos los temas se ajustan como anillo al dedo a los chicos para que nos hagan unas interpretaciones que nos den ese pellizco en el corazón que necesitamos. Y yo creo que lo pueden conseguir con esfuerzo, trabajo y dedicación, que es lo que hacen en la academia durante los siete días de la semana. My Allen este miércoles nos hace el Should I Go de los Clash. Un clásico del punk de los Clash. Mick Jones compuso esta canción justo pocos meses antes o pocas semanas antes de marcharse. De ahí el título. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. La banda de Joe Strammer siguió adelante sin él. ¿Qué hará la chica sobre salto? ¿Qué hará May Allen el miércoles? Yo estoy convencido que no va a ser nada convencional nuevamente ni nada académica. Será probablemente una de las sorpresas de la gala once de Operación Triunfo. Bueno, llega el turno de Anahu. Tema de Zetangana que puede llevar a la canción todavía a un nivel más alto, a llevar a la canción y a Zetangana a un nivel más alto de popularidad si cabe. Y a Anahu nuevamente a darnos una exhibición como hizo el pasado miércoles con el tema de Rihanna. Zetangana, este chico del colegio San Viator que ya tiene 30 años, hace 5 que revolucionó la escena musical española y hoy en día se ha convertido en el número uno del trap español. Atención a esta canción y atención a Anahu el miércoles. Una de las sorpresas del listado de canciones de la gala once de Operación Triunfo es la de Hugo. Ni más ni menos que un tema de Camarón. El gran tema, uno de los grandes temas de Camarón. La leyenda del tiempo, donde realmente sentó las bases o sentó cátedra de lo que era el nuevo flamenco. Un disco que grabó con Kiko Veneno, con Raimundo Amador, donde los puristas fueron a las tiendas a devolverlo porque decían que eso no es Camarón, eso no es flamenco. Pero el tiempo le dio muchas cosas y entre otras la razón. Y ni más ni menos que Hugo, haciendo la leyenda del tiempo de Camarón. Es sin duda alguna el sorpresón de la gala. Él está contento, está feliz porque ya sabemos que los temas de la gala once están seleccionados de una lista de temas favoritos de cada concursante. Se dice en el argot taurino que de estos envites o sales a hombros o sales con los pies por delante. Pues tratándose de Hugo estamos convencidos que va a salir a hombros este miércoles. Todos los concursantes tienen retos importantes en la gala once de Operación Triunfo. Y un retazo es el que tiene Eva. Nothing else matters. Va a ser una canción que requiera exigencia máxima a nivel interpretativo porque me imagino que desde el hieratismo tendrá que transmitir toda la potencia que tiene la canción. Hará una versión más metálica, más popera tipo Luz y Silvas o quizás con esa personalidad poliédrica que tiene Eva nos puede dar una nueva versión o aire fresco a la interpretación de Nothing else matters. También ojo al reto vocal que tiene aquí por delante. Pero seguro que Eva puede con todo eso y mucho más. La solución este miércoles en la gala once de Operación Triunfo. Nia nunca ha ocultado su devoción, su pasión, su admiración por Beyoncé Knowles y hará por fin una canción de Beyoncé en una gala de Operación Triunfo. Hello, uno de los grandes hits de Beyoncé. Uno de los menos rítmicos también. Por lo tanto, el reto va a estar en el aspecto vocal y en las dinámicas vocales que va a tener que hacer en este tema Nia. Discípulo versus maestro. Veremos quién gana este miércoles en la gala once de Operación Triunfo. Promete ser una de las grandes galas de esta edición por la selección de temas que los propios chicos han elegido entre sus favoritos y por los retos que suponen para ellos, tanto a nivel interpretativo como a nivel vocal en muchos casos. Y fijaros el reto que tiene por delante Samantha con el tema de gala Free From Desire en convertirse este miércoles en una auténtica diva de la música dance. Este tema de gala del año 96 junto con otros como de gente como Hardway, Snap o Technotronic formaron la punta de lanza del movimiento dance, el movimiento de la disco music de los noventa, lo que se puede considerar como la prehistoria de la música electrónica del siglo veintiuno. Reto para Samantha este miércoles que nuestra campeona seguro que saca adelante. Vamos a verlo. Será una de las grandes sorpresas de la noche. Muy bien, pues hasta aquí el repaso a los temas de la gala 11 de Operación Triunfo. La próxima semana volvemos con más a repasar los temas de lo que ya será una de las semifinales de Operación Triunfo. Atención porque este miércoles no hay nominados y habrá sorpresas. No te lo pierdas.